Algo de mi se ha perdido Se ha escondido entre tu calle y mi alma Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido Yo sabré leír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño Negra, negra que te quiero, negra presuntuosa Mira, que me estoy muriendo, mira de tu boca Que me está pisando los talones de la libertad Negra, negra que te quiero, negra presuntuosa Mira, que me estoy muriendo, mira de tu boca Que me está pisando los talones de la libertad Música Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido Yo sabré leír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño Negra, negra que te quiero, negra presuntuosa Mira, que me estoy muriendo, negra, negra que te quiero, negra presuntuosa La vida de tu boca, dame de la libertad Gracias por ver el video